Por otro lado, Vanessa Bryant ganó la demanda que le hizo Molly Carter a su marido. Vamos a recordar quién era ella. Kobe Bryant, cuando estaba vivo, Carter era la anterior presidenta de la empresa de los Bryants y decía que Kobe le había prometido a ella un 2% de las ganancias de las bebidas deportivas que eran de Body Armor, en la que tenían, pues ellos, una inversióncita ahí. ¿Qué pasa? La decisión favoreció a Vanessa porque supuestamente Carter violó el contrato de empleo hablando basura, hablando mal de Kobe y su familia y ahora, escucha esto, ella va a recibir 1.5 millones que va a ser para cubrir los gastos de los abogados y además limpió la memoria de su marido, que es lo que más le preocupaba a ella. Claro, es que básicamente trata de principios básicos. Si trabajas en una empresa, que es la que te da de comer, lógicamente no va a andar hablando cosas horribles porque si no, no estuvieses trabajando en donde estaba. Entonces, eso fue lo que hizo ella y me parece muy bien que la justicia haya hecho justamente justicia y le hayan dado la razón a ella y que hayan limpiado la imagen de Kobe y Bryants. Como decimos nosotros, qué pantalones, pedir un 2% de una empresa que tú hablabas mal de ella. Que tú hablas mal, no, no, no. Ay, la gente atrevida.